¡Aquí está! Bienvenidos un lunes más a Campos Almantino. Ya saben, el programa que les traemos todos los lunes y que por delante nos quedan 20 minutos de la actualidad de nuestro Campo Charro. La Feria de San Andrés ha dado para mucho y hoy vamos a recoger los últimos coletazos. Pero también tocaremos otros temas de actualidad para nuestros agricultores y ganaderos, el tiempo y la lonja de este lunes. ¡Comenzamos! Castilla y León es la segunda comunidad autónoma de España con mayor censo de porcino ibérico y el 50% de la comercialización pertenece a la región. Así lo aseguró el director general de producción agropecuaria de la Junta, Óscar Sayagués, en la jornada organizada por Asaja Sanamanca en Ciudad Rodrigo a primeros de diciembre. Don Aciano Dujo, máximo representante autonómico, recordó la importancia de estas iniciativas y marcó la línea a seguir y las preocupaciones ante la nueva PAC. Tiene que estar en el campo, estamos con los pies en el suelo, los trabajadores son profesionales como la copa de un pino, los dirigentes somos agricultores. Nuestra organización tiene 40 oficinas, una regional, nueve provinciales, 30 comarcales y tenemos que estar en las cabeceras de comarca, tenemos que estar en las ferias, tenemos que acercarnos a los agricultores y ganaderos para darles nuestro punto de vista y el punto de vista de las personas que más saben, pero sobre todo para recibir sus sugerencias, sus iniciativas y sus quejas. Iniciativas como esta desde Asaja de Castilla y León se bendicen, se aplauden y son todo un éxito y por lo tanto felicito a Asaja Salamanca y a su presidente por tener esta y tantas como tiene a lo largo de los meses, a lo largo del año. Como ha dicho, siempre a pie de campo, siempre con el agricultor y ganadero, ¿cuáles son los siguientes pasos previstos desde Asaja, Castilla y León en defensa del sector? Pues mira, vuelvo a insistir, si desgraciadamente la climatología sigue así, tendremos que seguir insistiendo y pidiendo a las administraciones ayudas para salir de esta situación de crisis y dos, nos preocupa muchísimo el tema que ya se está oyendo de la nueva política agraria comunitaria para el periodo 20-27 en el cual Europa está más desunida que nunca, tiene menos presupuesto que ha tenido, le pasa un poco igual que le pasa desgraciadamente al Estado español y estamos oyendo ya de una rebaja de un 20-30% en el presupuesto y de una renacionalización de las ayudas. No nos gusta ninguna de las dos cosas. Europa, para ser fuerte, tiene que tener la misma política para todos y tiene que tener presupuesto. Si no, vamos por el camino contrario a lo que hemos avanzado desde 1962, que se puso la política agraria comunitaria hasta ahora. Parece que cuando la sociedad es más inteligente, vive mejor y es con más conocimientos y mejores alternativas, retrocede en los que son los planteamientos globales de unidad y defensa de lo suyo. Muchísimas gracias don Aciano, como siempre puso atención. Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los agricultores y ganadores de Salamanca y a toda la gente de Salamanca. Del porcino protagonista en la jornada se debe aprovechar la riqueza varietal, y la genética se complica al ser pocas las ganaderías que se dedican a ello. El objetivo, según apuntaron los expertos, pasa por estudiar el tipo de estirpes y cómo se comportan en cebo y montanera. La menor necesidad de machos, la mejora en aspectos sanitarios, homogeneidad en el lote, mayor tasa de fecundación y, en definitiva, menos costes por cubrición y un mayor control de la explotación, son algunas de las ventajas que proporciona la inseminación artificial. En la sesión de Asaja se trató el emblema de la alimentación del cerdo ibérico, la bellota y la correcta ingesta y composición que se debe buscar en los primales. A Sacriber, Nanta y Garduño y Gómez colaboraron con la OPA para la celebración de las ponencias. Pues hombre, la presencia de Nanta en esta feria, en principio, bueno, pues que la zona de Ciudad Rodrigo es muy importante y fundamental también, que hablemos también del tema de la montanera y por eso estamos, es un momento adecuado para hablar de la montanera en el cochino y la verdad es una pena que la crematología no haya aportado su parte importante en el cochino porque el cochino no solo es bellota, sino luego son una serie de productos que coge también del campo de la DESA y bueno, pues eso, Nanta ha querido estar aquí acompañando al ganadero del ibérico y a todos aquellos que quieran información sobre el sector. Nuestros productos son complementos, bueno, la verdad que nosotros, pues bueno, es un complemento porque el cochino es de bellota y es bellota, o sea, no come pienso, pero lo que sí es, nosotros aportamos es en la premontanera, la premontanera sí es una aportación que se hace al cochino hasta la fase que entra en el campo, en la bellota que ya prácticamente el cochino tiene que buscarse la vida con la bellota y productos naturales del campo. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Que ahora en este momento, pues el cochino tiene unas deficiencias y claro, pues estamos esperando a ver si la crematología cambia y el cochino, pues tiene sus aportes a nivel de hierbas, gusanos y otras cosas que aporta el campo, ¿vale? Y es lo que hay. Garduño y Gómez es una empresa de venta de maquinaria agrícola y servicio a la agricultura, a la ganadería. Nuestros servicios son principalmente la venta de tractores New Holland y distintas marcas de jardinería y maquinaria agrícola. Y el servicio que damos al cliente, pues principalmente es un servicio técnico especializado en nuestras marcas, en las marcas que comercializamos. Cuéntanos por qué es tan importante participar en este tipo de jornadas que organizas Asagas Alamanca. Bueno, porque es fundamental que la ganadería ocupa un lugar muy importante en la comarca y que se promocione todas las jornadas con la ayuda al sector ganadero, que es fundamental para nuestro negocio y para la comarca. Vamos a ver todas las noticias que le inculcan a nuestro campo charro de la última semana. Asagas Alamanca ha colgado en su página web un enlace directo a la Junta para la consulta de inscritos en el listado de electores. Como ya denunciará Asagas, faltan varios centenares de electores, miembros de sociedades, cooperativas y comunidades de bienes y también mujeres cotizantes que no solicitan ayudas. Resulta imprescindible figurar en el censo elaborado por la Consejería para poder ejercer el derecho a voto. Los censos están accesibles en el Ayuntamiento, en el Servicio Territorial de Agricultura y a un solo clic en la página de Asagas Alamanca. Tras comprobar que no se figura en el listado, deberán ponerse en contacto con la organización. El Consejo de Ministros da luz verde a la suscripción de 10 convenios entre el Fondo Español de Garantía Social y 10 comunidades de España, entre las que se encuentra Castilla y León. Con objeto del control por teledetección de superficies con régimen de ayuda comunitaria. Cada comunidad aportará unos 238.000 euros, mientras que el FEGA se hará cargo de 358.000 para cada una. El FEGA aportará así un total de 3.666.477 euros. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, destaca la buena calidad de la uva ante la escasa vendimia de la región debido a la sequía de este año. Cabe destacar que este año se ha caracterizado por la falta de precipitaciones y un adelanto en todo el ciclo vegetativo, lo que ha dado lugar a un adelanto de unos 20 días para la vendimia. La denominación de origen Sierra de Salamanca recogió 352.360 kilogramos de uva, mientras que la denominación arriba es casi los 700.000 kilos. Asaja pide a la Junta y al Ministerio que se refuercen los controles para evitar fraudes con el lechazo importado. La organización censura que algunos traten de aprovecharse de los ganaderos en un año en el que los costes se han disparado por culpa de la sequía. Diciembre supone el mes de mayor consumo de lechazo de Castilla y León y la organización agraria ha urgido medidas de protección en los controles para evitar que se inunde el mercado de corderos importados y hundir los precios en un momento vital para los ganaderos. El estatus sanitario del porcino en Castilla y León es óptimo. Así lo ratificó el director general de producción agropecuaria de la Junta de Castilla y León, Óscar Zallagués, en la jornada que organizó Asaja Salamanca en Ciudad Rodrigo. El 76% de las explotaciones de ibérico tienen un nivel alto o muy alto de bioseguridad. El 21% se encuentran en nivel medio y no hay explotaciones con niveles muy malos, aclaró. Don Aciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, calificó la situación de los ganaderos de Salamanca y del resto de la región como de incertidumbre y preocupación ante la falta de agua en la cementera de este otoño. Dujo cifró entre euro y euro y medio por cabeza de ganado el gasto a mayores de los profesionales. En cuanto a la agricultura, lamento que no hubiera casi cosecha en la campaña anterior y que la nascencia de esta sea escasa. Además, recalcó que las administraciones no han ayudado lo suficiente para poder soportar este año. Sí valoró en positivo las ayudas al agua, con 1.801 solicitudes en la región, unas 800 en Salamanca, que recibirán en breve la resolución y los pagos de las inversiones cuando lo justifiquen. Pues vamos a ver el tiempo que nos hace esta semana, además de las cotizaciones, los precios de la lonja de este 11 de diciembre. Después de pasar una semana con dos festivos, la mesa de cereal se afinca en la calma con pocas operaciones. Se siguen manteniendo las repeticiones en todas las categorías de cereales y en la paja. El garbanzo continúa con tendencia alcista y sube 3 euros. La mesa de ovino fija precios con vista a la campaña de Navidad. Los hechazos suben en 15 céntimos, con ventas discretas, acompañados por la entrada de importaciones que siguen tensionando el mercado y por la escasa oferta a causa de la sequía. El cordero se alza en 10 céntimos. En blanco, estabilidad en las tres categorías de selecto, normal y graso, debido a una bajada del peso. Los hechones suman un euro después de nueve semanas de repetición, la oferta se mantiene limitada y los mataderos siguen operando. En ibérico se deciden subidas de un céntimo en las categorías de cebo de campo y cebo. Las marranas no se cotizan para entroncar las nuevas cotizaciones en puro y cruzado. Los tostones continúan la tendencia alcista por la campaña de Navidad y aumentan en dos euros. Semana de transición para ver cómo se comportan los precios en la canal de bovino. Las exportaciones son positivas, con ventas buenas en hembras y mejores en machos, aunque por prudencia se repiten precios. A pesar de la inexistencia del mercado, las cifras reflejan una asistencia anual de 107.204 ejemplares, por lo que se supera a los años 2015 y 2016. En la Mesa de la Lonja se decide por unanimidad repetir precios. Pues acabamos el programa por hoy y lo hacemos con estas imágenes que nos envía Tamara Sánchez desde la dehesa Estaquilla. Saben que ustedes pueden enviarnos todas sus fotos o sus vídeos a la dirección camposalmantino arroba sajasalamanca.com Volvemos el próximo lunes con más historias de nuestro campo charro. Hasta entonces, sean muy felices y consuman productos salmantinos. Adiós. 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 Adiós.